Buenas tardes, Presidente Luis Abinadel. Es para mí un condón dirigirme a usted en presentación de mi madre. Hoy es el día de las madres, hoy es el día de las madres. Yo necesito un favor. Yo tengo una casa emprestada. Yo necesito que usted me haga ese favor y también que me compre una tablet para hacer mi estudio. Hola, saludos. ¿Qué tal? Buenas. Gracias a nuestros seguidores de Facebook, también a la gente que nos siguen a través de YouTube. Yo me siento muy, muy contento, feliz estoy, porque para mí es como un sueño hecho realidad. Y yo sé que ustedes también se van a emocionar bastante y se van a poner muy contentos cuando les muestre y les presente esa princesita tan bella, tan hermosa, tan inteligente que yo tengo aquí a mi lado, que hace unos días se hizo viral en un video que publicamos a través de la plataforma Lisandro Torres al día. Ella con su voz angelical, con su sabiduría, con su respeto, pedía de todo corazón a las autoridades, al presidente, a una mano amiga, que le regalaran una tablet y que también que le construyeran una casita digna a su madre y a sus hermanitos. Aquí yo tengo a mi lado a Angie Cabrera Ortiz. Angie, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias a Dios. Qué bien. Y también tenemos a su madre, Carmen Ortiz, con quien vamos a hablar en un ratito. Pero primero vamos a conocer un poquito más de esa niña, de esa princesa con tanta sabiduría que la gente merecía. Lisandro, visita a Angie, habla con ella, muestran un poco más de su vida y muchas cosas que la gente quiere saber. ¿Qué edad tienes, corazón? Tengo nueve años. Nueve añitos. ¿En qué curso estás? En cuarto grado. En cuarto grado. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué profesión? Yo quiero ser doctora. Doctora. ¡Wow! Ese video que tú grabaste en las redes sociales que subimos a las plataformas y que se hizo muy viral, ¿cómo te motivaste? ¿Cómo te inspiraste a grabar ese video? ¿De dónde te salió eso? A mí me salió eso de corazón. Me dio mucho amor de darle un regalo a mi madre. A tu madre. Tú quieres que tengan una casita bien bonita, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Y sabemos que con Dios delante vamos a lograr ese sueño, ese deseo. Una preguntita. Tienes varios hermanitos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Dos hermanos. ¿Los quiere mucho dos hermanos? Sí. La pasan aquí jugando, ¿verdad que sí? Sí. Y estudiando también a veces. ¿Cuál es tu materia preferida, tu asignatura preferida en la escuela que más a ti te motiva, te gusta? La matemática. La matemática. ¿Por qué te gusta la matemática? Por la suma. Por la suma, la multiplicación, la resta, la división y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Tú tienes fe en que vamos a conseguirle una casa a tu madre, en que las autoridades y mucha gente va a colaborar para que se le compre de tu casa o se le haga tu casa a tu madre? Sí. Ok. Bueno, aquí también tenemos a la doña Carmen. Carmen, ¿cómo usted se siente? Me siento muy bien, gracias a Dios. Se siente muy bien, gracias a Dios. Esa princesita que Dios me ha dado y esos príncipes que están ahí alrededor mío mirándonos, me siento muy bien y privilegiada de mis niños. Qué bueno, qué bueno. Sobre todo que son niños que se nota que tienen muy buenos sentimientos, muy buenos valores, hay que felicitarla a usted por la educación que le ha dado a él. Gracias. ¿Cómo usted se siente, Carmen, teniendo unos niños tan inteligentes, pero con tanta escasez de recursos para enviarlos quizás a una buena universidad en el futuro o a obtenerle las herramientas de estudios para que ellos se desarrollen? ¿Usted sabiendo que ellos tienen ese potencial y usted con esa limitación? Bueno, en estos mismos días yo me sentía muy triste por falta de recursos económicos. La niña en estos días me dijo, mami, yo quiero que tú me compres una bicicleta. Y yo, wow, yo voy a comprarte una bicicleta. Nunca me puse negativa. Le dije, yo te voy a comprar una bicicleta, déjame conseguir un trabajito, voy a llevar este currículo y voy a regar este currículo para conseguir esa bicicleta. Ella se motivó a que sí, pero luego me salió aquella que era unos zapatos de ballet, porque ella en las horas libres, ella baila mucho ballet. Muchas veces me dice, mami, me duelen las rodillas y me duelen las piernas. Y yo dije, apuesto que tú estás bailando ballet. Y así mismo, me dice, sí, ya, pero compréme unos zapatos. Digo, sí, mi amor, eso viene. Ok. También, la de 14 años, Rosanna Rubinelli, ella me dijo que ella quiere ser biornalista. Ok. Entonces, digo, bueno, pero tú y ser biornalista, tú sabes que tú tienes que estudiar mucho. Sí, sí. Y yo, sí, yo voy a estudiar. Y así ha avanzado mis hijos. Tengo un poquito de... Frenando un poquito a Roberto Isaac. Roberto Isaac le gusta la pelota. Ok. Él vino para acá a estudiar y también no quiso estar con el tío porque no hace mucha falta. Mi mamá y Ute me hace mucha falta. Sabe que el cariño y el amor que tú le entregas a tus hijos, eso se refleja y ellos le hace falta cuando están lejos de uno. Y vino para acá y yo quiero también para que él avance porque le gusta mucho su pelota. Qué bueno, qué bueno. Con Dios delante, así será. Vamos a conseguirle esos zapatitos de ballet a la niña. Ojalá también y que pueda, podamos conseguir alguna beca, alguna facilidad para que ella pueda estudiar ballet también, aparte de sus estudios. Me dicen también que esta es una niña con muy buenas calificaciones. ¿Es así? ¿No, Ángel? Sí. Tú lees mucho, estudias mucho allá en la escuela, participas en la clase. Tus maestros, ¿para ti qué significan? Mi maestra significa uno de buenos profesores, que me enseñan mucho. ¿Recuerdas el nombre de alguno de ellos? No, tanto tiempo que pasan en la escuela y tanto tiempo en la casa. Ok. A Antonia, porque a ella le cambiaron la maestra. Ah, le cambiaron la maestra. Ok, qué bien, qué bien. La de ella era Joana. Sí. Le cambiaron a Antonia por Joana. Sí. Pero Ángelis, un mensaje, vamos a enviarle un mensaje a esos niños que nos están viendo ahora, que como tú, tienen sueños en la vida, tienen metas. ¿Qué tú quieres decirle a esos niños? Le queda que decir que respeten a sus padres, que se porten bien en la casa y que ayuden mucho a sus padres. Qué bien, qué bien, qué bien. Bien, señores, aquí estamos con esta niña tan inteligente, tan hermosa, tan preciosa, una verdadera princesa con su madre, con sus hermanitos también. Y vinimos a entregarle este regalo que ella tanto aneglaba. Aquí tenemos una tablet, aquí se le estamos pasando a ProÁngelis y también tenemos un protector para que la cuide mucho. Entonces esperemos que ella le saque buen provecho, que pueda estudiar. Ya tiene ahora una herramienta que le va a facilitar un poco los estudios. Ahí podrá buscar informaciones en internet y otras cosas. Y también vamos a trabajar para que las casas también la puedan conseguir. Gracias. Así que, qué bien. Nos sentimos muy bien de estar aquí con ustedes. Doña Carmen, si tiene algo que decirle a la gente que nos ha apoyado en esta causa. Sí, quiero mandar un mensaje a cada una de las personas que se ha motivado para ayudarnos a nosotros. Muchas gracias, que estamos a la orden y que la mano amiga que nos han dado, todo lo que han hecho por nosotros. Y yo sé que todo lo que vayan a hacer y todo lo que viene por ahí en camino para hacer para nosotros, el Señor se lo va a multiplicar. Muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, a Lizardo por venir. Gracias a todos. Muy bien, señores. Gracias a ustedes por la colaboración, por haber hecho posible que nosotros estemos aquí hoy. Aparte de la tablet, también traímos algunos alimentos. Vamos a darle seguimiento. No lo vamos a dejar solos a ustedes. Y con Dios delante, todo se irá cumpliendo. Tendrán su casita bien bonita y otras cosas más que yo sé que a partir de esta publicación continuarán llegando para esta niña y también para sus hermanitos. Así que muchas gracias a las personas que siempre nos apoyan. Bendiciones. 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 Bendiciones.